Muchos errores, pocas ideas, muchas mentiras, falsas promesas Yo soy el dueño de mi boleta, yo quiero un héroe no una marioneta Vamos a empezar poniendo las cosas en su lugar Están pidiendo trabajo y con el voto los vamos a contratar Políticos como pueden pensar que con regalos tan malos nos podrán sugestionar Se nos presentan hasta en sueños como Freddy Krueger Que si Gutiérrez es empleo, que si es diferente es Luger Todos son millonarios, uno que otro bélico Una ex esposa, un ex pastor evangélico Vamos, no cometamos los errores de antes Los jóvenes los ves en campaña pero no en puestos importantes Tienen perpetuarse en el poder de una forma asquerosa Si no pueden alzarse pues aunque sea su esposa Dinero y poder en su mente, una idea fija En la tercera edad Rios Montt puso a su hija Algunos candidatos son como los raperos de antes Sus carreras financiadas por narcotraficantes Muchos errores, pocas ideas, muchas mentiras, falsas promesas Yo soy el dueño de mi boleta Yo quiero un héroe no una marioneta Pueblo, debemos ser realistas Lo mejor de los candidatos suelen ser sus publicistas Parece que la mano dura empezó a temblar Ahora promete continuar con los programas sociales Que antes solía criticar Eso de titubear, eso no lo envidio Sería un suicidio apoyar al que participó en el genocidio 28 partidos, reflejo de una sociedad fraccionada Son muchos pero sin nuestro voto no están en nada Dejémonos de mentir, transparencia hay que exigir Las camisas de propaganda las usamos para dormir Estoy de acuerdo que haya más participación de la mujer La pregunta es qué quieren del pueblo y qué le pueden ofrecer Otros como Valdison ya perdieron la razón Prometen pagar al señor Barriga lo que debe Don Ramón Toda la propaganda que viste desde el 3 de mayo es ilegal Participa con tu voto pero no se lo des a un criminal Muchos errores y pocas ideas Muchas mentiras, falsas promesas Yo soy el dueño de mi boleta Yo quiero un héroe no una marioneta Hora de dejarse de quejar y participar Empezar a pensar el rol que debemos tomar En esta contienda electoral no es solo juzgar Cómo cambiar no es accionar o observar Activamente debo participar Hablar, motivar, representar la papeleta Rayar y señalar ¿A quién vas a contratar? En resumen compadre Por el que menos te disguste tendrías que ir a votar Errores, pocas ideas Muchas mentiras, falsas promesas Yo soy el dueño de mi boleta Yo quiero un héroe no una marioneta Es cierto, es Mr. Ferry la gran calabaza En la casa y la mara se engaza Elemental, es ma en el instrumental Si no apoyan a la juventud Lo siento De los votantes los jóvenes somos el 43%